La suerte que tiene Ana García Obregón de que compartas apartamento con ella en Milán y a mí eso me tiene frita, bueno a mí y probablemente a muchas españolas. ¿Me quieres explicar de una vez ya por todas? No, Ana, yo lo único que te puedo decir es que Ana es una de las mujeres más increíbles que existen sobre la capa de la tierra y creo que es la mujer que todo hombre quisiera tener. Ay, aparte de ti. ¿Y no te casarás con ella, no espero? Ana es una persona que yo quiero muchísimo, no tenemos ningún apartamento en Roma, eso es la verdad. Se nos han pillado en uno entrando pero era casa de amigos. No es mentira, claro. Pero no, es una chica realmente fenomenal, no me pienso casar, no hay matrimonio en este momento, o sea que no os voy a sorprender con nada de ese tipo. Ni te vas a tener hijos ni nada. Ni voy a tener hijos, no tengo hijos, que yo sepa, no tengo ninguno. Qué chulo eres. La verdad. Pero bueno, no tienes hijos porque no quieres, seguramente, ¿no? Porque todas gritando que Miguel queremos un hijo tuyo. No, yo no estoy preparado yo para eso todavía. ¿Pero qué hay que tener para ser padre? Tiempo. Primero de todo, tiempo, yo creo. Yo no tengo tiempo en este momento, Mercedes, estoy parida para abajo, si me has visto aquí dos horas y estoy subiendo escaleras para arriba, no sé qué, que te llaman para el maquillaje, que la prueba, que Mercedes, contigo, que si esto, que si no, estoy peor que tú. La canción que va a cantar Miguel Bosé a continuación tiene un título muy bonito, es Te amaré. Entonces yo como te amaré siempre, ¿sabes? Pues te la dedico, aunque la vayas a cantar tú. Y te dejo todo el escenario con este fantástico Miguel Bosé porque te quiero mucho. Por fin me lo has dicho, todo este programa para que me dijera que me quería, por fin me lo has dicho. Bueno, a ver si cantas bien. Hasta ahora. Hasta luego.